¡Vamos, vamos! ¡Muérase! ¡Muérase, presidente! ¡Muérase, sujeto! ¡Fernández! ¡Ubícase, carajo! ¡Dejole su puntería! Es imposible. Es imposible que quieran seguir combatiendo en su situación. ¿Procedemos, señor? No nos queda otra opción. Buscaremos al centro para golpear. Se nos vienen encima. ¡Van a espolonearnos! ¡Marineros! ¡Van a espolonearnos! ¡Terrano! ¡Preparen la artillería para cuando estén encima! ¡Es el momento de darles en las troneras de la torre! ¡A su orden! ¡Arteñeros! ¡Preparen cañones! ¡Séngeles! Si usted sobrevive, no olvide mis palabras. Cuando vuelva a Valparaíso, vea a mi mujer y dígale que mis últimos recuerdos, mis últimos votos son para ella y para mis hijos. Estoy hablando en serio. Lo recordará. Seijers, tenga presente mi encargo, hombre. Arena en la cubierta. ¡Sergento Aldea! ¡Arena en la cubierta! ¡ trillion! ¡Sergento Pereira! ¡Te ves especializa a Castillo! ¡Sergento! ¡Serversos! ¡Sernościeras! ¡Vamos! ¡A la bordaje, muchachos! ¿No escuchó el capital? ¡Toque a la bordaje! ¡Carajo! ¡A la bordaje, carajo! ¡A la bordaje, muchachos! ¡A la bordaje, muchachos! ¡Embandante! Sargento Aldea, usted sabrá cumplir su misión. ¡Sigue igual que nada! ¡Embandante! ¡Sacrante! ¡A la bordaje, muchachos! ¡Embandante! ¡Se acércate, muchachos! ¡A la bordaje, muchachos! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al Huascan pon la prueba para amarrarlo a la Esmeralda! ¡Al abordaje, carajo! ¡Quédate con el autor del coche! ¡Gracias! 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 Valparaíso, 1º de Agosto de 1879. Señor Don Miguel Grabo. Distinguido señor Recibí su fina y estimada carta Fechada a bordo del Huáscar El 2 de junio del corriente año En ella Con la hidalguía del caballero antiguo Se digna usted a acompañarme en mi dolor Deplorando sinceramente la muerte de mi esposo Y tiene la generosidad de enviarme Las queridas prendas que se encontraron Sobre la persona de mi Arturo Tengo la conciencia de que el distinguido jefe Que tiene hoy el valor Cuando aún palpitan los recuerdos de Iquique De asociarse a mi duelo Y de poner muy alto el nombre Y la conducta de mi esposo en esa jornada Y que tiene aún el más raro valor De desprenderse de un valioso trofeo Poniendo en mis manos un sable Que ha cobrado un precio extraordinario Por el hecho mismo de no haber sido rendida Profundamente reconocida por la caballerosidad De su procedimiento hacia mi persona Ofrezco muy respetuosamente de usted Atenta y afectísima Carmela Carvajal de Prat Carmela Si estoy en lo correcto Esta será mi última carta Y lo último que escribo Me hubiera gustado cumplir mi promesa Y volver a ti Y decir que fue solo un viaje más Como creí Por primera vez veo con claridad Cómo se ha tejido mi historia Y eso me tranquiliza No debes temer nada amor mío Pase lo que pase no tengas miedo Yo no lo tendré Te lo prometo Estoy tan seguro de eso Como del amor que te tengo Tuyo por siempre Arturo Loijn cod Bueno Y solo Tuyo por siempre Y solo Te lo esperas Tuyo por siempre Ю Es Gracias por ver el video.